No, no les hace nada. O sea, creo que los dos en el momento que necesitábamos más de ellos, estábamos contando más fueños con ellos, han regresado lesionados de selección. O sea, Misael ha sido convocado para estar en lo que es la selección sub-20. Alexis, o sea, va a estar en el Mundial. Alexis no ha sido convocado, está en lo que sería la lista de reserva. Pero les costó trabajo después de regresar de selección, tener la capacidad de estar en el ritmo para que sean opciones. Hoy por hoy, en el inicio de esta semana, ya las cosas están diferentes, están parejas y son dos jugadores que contamos muchísimo.